En Contacto Estrecho esta semana queremos meternos en un tema. Aprovechar, si se quiere, con todo el respeto que el tema merece de excusa periodística, lo que ocurrió con el cantante Leo García, y tratar de empezar a pensar qué ocurre como sociedad con estos fenómenos de odio y de homo-odio. Puntualmente algo que tiene que ver con este debate de deconstrucción que nos estamos planteando como sociedad, pero también la necesidad de siempre retomarlo y volver a profundizarlo. Hoy vamos a charlar con Eliana Gómez. Eliana Gómez es docente e investigadora de UNLAR, además es especialista en territorio, en género y diversidad. Eliana, bienvenida a Contacto Estrecho, gracias por estar con nosotros. Buenas noches para vos, para todos, para todas y para todes. Un gusto estar en Contacto Estrecho y que me hayan invitado para hablar sobre este tema tan preocupante dentro del colectivo, de nuestro colectivo LGBTIQ+, y en la sociedad en general. Arrancar un poco, yo decía, usando como excusa, si se quiere, para instalar el tema, preguntarte si este tipo de cosas son normales que ocurran, son habituales, nos sorprenden a veces por quién es el protagonista. ¿Cómo lo describirías al momento en ese sentido? Bueno, lamentablemente suceden cotidianamente, tanto en nuestra provincia, en nuestro país, bueno, y en otros países mucho más. Pero sí es habitual que suceda, que son sobre todo agresiones, violencia contra la diferencia, sobre todo contra la diferencia en lo que es materia de diversidad sexual. Si un dato menor es que en el 2020, durante todo ese año, se registraron 152 crímenes en relación de, por condición de orientación sexual e identidad de género, en lo que es en Argentina, y más de 100 muertes de personas trans. Solo en el 2020. Quizás uno que no está tan metido en el tema como vos, le llama la atención porque uno dice, bueno, pero hemos avanzado tanto en materia de legislación. ¿Por qué este avance en materia legislativa no termina alcanzando para avanzar en estos temas? ¿Qué hay detrás también? Bueno, justamente, si bien hemos avanzado mucho en lo que es garantía de derechos, tanto civiles como lo que tiene que ver con los derechos humanos, con la cantidad de legislaciones, ¿no? A partir del 2006, con la ley de educación sexual integral, si bien tiene una perspectiva más binaria sobre la sexualidad, pero también todo lo que son materia de derechos como el matrimonio igualitario, en el 2010, bueno, la ley de identidad de género, entre las más conocidas, pero convengamos que estamos dentro de una sociedad que es heteronormada, dentro de un sistema que es heteronormativo, que establece lo que debe ser, cómo deben ser las relaciones dentro de la sexualidad, y obviamente que prevalece todavía una perspectiva de la heterosexualidad en términos de varón y mujer, entonces la sexualidad sigue limitada a este marco heteronormativo, en donde todo lo que excede a esta relación heterosexual entre hombre y mujer, parece extraño y a la vez no se acepta, porque no se acepta la diferencia y la diversidad que existe. ¿Y entendés que hay un recrudecimiento de este tipo de situaciones? ¿Y en algún punto te parece que la consagración legal de los derechos puede estar provocando que algunos sectores tengan reacciones más violentas? No sé si existe algo en relación a que hay un recrudecimiento, sino más que tiene que ver con que hay resistencia, obviamente, de sectores conservadores o sectores que consideran que debe seguir siendo la familia nuclear, heterosexual, y no acepta que exista una diversidad. Igual hoy podemos ser mucho más visibles, porque tenemos garantía en lo que tiene que ver con legislaciones y avances en derechos, pero al haber una visibilidad de nuestra diversidad, también hay resistencia, hay rechazo. Yo siempre digo que, aparte de informar, hay que sensibilizar y formar, pero muchas veces hay que informar, porque venimos de muchos años de una sociedad heteronormada. Entonces, es lo que debe ser, es lo que está bien, y si convengamos que todos los colectivos que en su momento fueron pensados como los dominados, y siempre hay otras personas que son quienes dominan, siempre hay rechazo y resistencia ante lo que puede cambiar, ante quienes tienen el poder, ante quienes imponen y establecen ciertas normas, ciertas reglas, y sobre todo en lo que tiene que ver con materia de sexualidad e identidad de género. Quizás empecé mal la entrevista al no preguntarte la primera pregunta, que es preguntarte cómo definiríamos homo-odio, porque puede ser que el término a lo mejor puede parecer en algún punto obvio, pero me parece interesante tratar de que nos lo expliques a quienes no lo entendemos plenamente. Bueno, el término homo-odio tiene que ver justamente con ese rechazo, con ese odio, con ese sentimiento de, valga la redundancia, ¿no?, de odio hacia personas que son homosexuales, gay, lesbianas, que no entran dentro de lo que sería heterosexual, hombre-mujer, sino que te puede atraer y relacionarte con una persona de tu mismo género. Más allá de lo legislativo que recién charlábamos y de esta descripción que hacías de la sociedad y lo patriarcal, ¿cómo te imaginas que podemos aportar, no en lo legislativo, sino en lo cotidiano, para tratar de que esto empiece a incorporarse en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hijos, para que haya una sociedad distinta? Bueno, los cambios de por sí son lentos, pero son profundos. Tengamos en cuenta que desde que nacemos y a lo largo de nuestra vida lo ha establecido y ha calado tan profundo lo de la heteronormatividad y el sistema que tenemos y la desigualdad en términos de género, ¿no?, y la desigualdad en términos sociales, porque también venimos con una sociedad estructurada de determinada forma y de relaciones de poder y que es necesario comenzar a hablar. Lo principal es comunicarse, hablar, informarse, formarse y no cerrarse a pensar esta diversidad, a sentir esta diversidad y que tengamos en cuenta que no es una enfermedad que desde el 1990 la Organización Mundial sacó como enfermedad a la homosexualidad, ya no es más una patología. Entonces podemos hablar de que el sistema que tenemos heteronormado o heterosexual está siendo ahora como una resistencia y una enfermedad a no aceptar la diferencia y a agredir a esa diferencia. Entonces, lo principal es que simplemente la ley de educación sexual integral con perspectiva de género y diversidad, entonces desde los hogares, desde las infancias, las infancias libres, en la adolescencia, en la adultez, entonces que podamos ser libres para poder tener una sexualidad en toda su diversidad y plenitud. Pero lo principal es hablar y formarse e informar. Hoy tenemos Google, tenemos un montón de acceso a información que podemos con el celular directamente ya saber de qué estamos hablando y también eso, que no haya más odio ni agresiones. Queremos salir en la vida cotidiana, en la calle, visibilizar nuestro amor, que sea un afecto y que no sea recibir un ataque como lo que le pasó a Leo García. Eliana, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros en Contacto Estrecho, seguramente volveremos a ponernos justamente en contacto para intentar seguir avanzando en estos temas. Bueno, muchísimas gracias Matías. Y bueno, también invitar a que dentro de la universidad tenemos la Comisión de Género y Diversidad y también un protocolo que interviene entre situaciones de discriminación, acoso y violencia de género. ¿Y cómo se lo puede contactar a la comisión si alguien quiere contactarlas? La comisión, todos los lunes nos reunimos, bueno ahora de manera virtual, pero pueden contactarse mediante el Facebook de la comisión y el protocolo, tenemos un mail que ante alguna situación de violencia o acoso que es protocologénero unlar arroba gmail punto com que ahí pueden hacer una consulta. Eso en materia de universidad. Bien, Eliana, muchísimas gracias. Abrazo en la voz. Abrazo. ¡Gracias. Abrazo. ¡Gracias!